La oportunidad de enfrentarse al estadounidense Michael Phelps, el máximo medallista olímpico de todos los tiempos con 22 preseas, y su compatriota Ryan Lochte, a quien muchos consideran su sucesor, no es algo de todos los días y ayer lo vivió Luis Carlos Martínez. El nadador guatemalteco de 18 años que representa al equipo Asura Florida Aquatics, terminó en el top 5 de la competencia que se disputó ayer en el Skyline Aquatic Center, ubicado en las afueras de Phoenix, con un tiempo de 53 segundos y 66 centésimas. Lochte terminó como el vencedor en un cierre apretado con Phelps, quien se vio relegado al segundo lugar en su primera final luego de haber vuelto en forma oficial a la competencia. Martínez, quien reside en Estados Unidos, disputó la final en el carril 6 luego de verse clasificado en la jornada matutina con el cuarto mejor tiempo entre más de 100 participantes. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.